Sigue la situación de Haití, porque tenemos a César Montesinos ahí mismo en Dajabón, pegadito de Haití. Y siempre nos informa de cómo van los acontecimientos por allá. Así es que desde la ciudad corazón conectamos con Dajabón, con César Montesinos. Adelante. Muchísimas gracias. Así es, como ustedes ya han adelantado. Haití sigue envuelto en estela de violencia e inestabilidad, lo que atemoriza cada día más a sus habitantes y a los visitantes que suelen llegar hasta esta nación. Sin embargo, los secuestros también han resurgido, siendo víctimas varios pastores evangélicos y empresarios de esta localidad. Eso es malo. Entonces, para pedir dinero todavía no hay una acción para frenar esas bandas que hay allá en Haití. Nosotros necesitamos solución para esos problemas. Esa banda está acabando con el país. Todas las Naciones Unidas, todo el mundo tiene que ponerle frente a Haití, porque en Haití no hay un control. Ahora mismo secuestraron a todas esas personas, están secuestrados. ¿Quién va a dar la cara por ellos? Las protestas continúan escenificándose en algunos poblados, en reclamo a que se coloque un presidente nuevo para esta nación. Organizar los diferentes sectores y luego las elecciones. Para que viene otro presidente nuevo que viene a trabajar en favor del pueblo entero. No solamente para beneficiar a un grupito, para beneficiar a todos los mundos. El comercio sufre sus embates a través de esta situación que se vive en Haití, ya que muchos comerciantes desde Puerto Príncipe, Cabo Haitiano y otros lugares no pueden llegar hasta la localidad de Dajabón o cualquier otro pueblo fronterizo. Se espera que la comunidad internacional pueda intervenir y organizar un proceso el cual se coloque un presidente nuevo y esto pueda devolver la tranquilidad y estabilidad a esta nación. Bueno, estamos llamando a todos los partidos en Haití para que se establece un compromiso haitiano, una solución que podría llevar justamente esta estabilidad. Es todo lo que tengo en este reporte especial para el programa de más audiencia en toda esta región del país y el resto del mundo. Ustedes y nosotros, como siempre, en la cámara, Julio César Guerrero. Yo soy César Montesinos desde la frontera dominico-haitiana aquí en Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios. Gracias, César, por ese excelente reporte. En breve, nuestro invitado de hoy que viene a cantarle al amor. No se nos vayan ustedes y nosotros, Teleuniverso. Continuamos.